Si la inauguración fue espectacular, el cierre de la fiesta bolivariana en el Estadio Manciche será inolvidable. El director general de los Juegos Bolivarianos, Cede Trujillo, José Luis Castañola, confirmó que alistan una gran ceremonia de clausura, la misma que iniciará a las 7 de la noche y para la cual se espera que el público asista con un polo o blusa de color blanco. Como ustedes verán, en este momento hay un gran despliegue logístico, desde el día de ayer han llegado de Lima, gran parte de los equipos con los cuales se va a hacer la clausura. Va a ser una clausura maravillosa, no les puedo dar muchos adelantos sobre ello porque es una sorpresa, pero van a haber pantallas gigantes, fuegos artificiales, bailes, canciones, va a venir un artista muy prestigiado de Lima. Sí, estamos preparando algo lindo para que se clausure como es debido estos juegos. Creo que nosotros como Comisión Organizadora estamos felices, creo que en alguna medida hemos cumplido el encargo que nos dieron y ahora será la población la que podrá juzgar. En conferencia de prensa realizada en el Salón VIP del Estadio Manciche, se anunció además que se habilitarán ocho puertas para el ingreso del público. El comandante Rafael Ríos Cárdenas señaló que la seguridad está garantizada tras la presencia de 350 policías. Asimismo, se contará con un centro de monitoreo de cámaras tanto dentro como fuera del Estadio Manciche. Está empezando el evento según la información de nuestro director, las entradas totalmente gratis, totalmente gratis, pedimos a nuestro público que acuda con anticipación para evitar aglomeraciones, solamente presentando su DNI, el respectivo registro de ley de nuestra policía. La clasura va a ser a las 7 de la noche, en punto. Las puertas las vamos a abrir a las 4 de la tarde para que puedan ingresar cómodamente. Van a ingresar con DNI. Las entradas son totalmente gratuitas, vengan temprano para que puedan tomar sus asientos. Como les digo, vamos a disfrutar una linda fiesta y están todos invitados. Se pide a la población no llevar carteras, ni mucho menos botellas, pues habrá un estricto control para ingresar al recinto deportivo. Es una linda ocasión para disfrutar, en familia, el cierre de la gran fiesta bolivariana, la misma que quedará en el recuerdo, pues se demostró que querer es poder. ¿Cuándo volverán a haber otros Juegos Bolivarios en Trujillo? 100 años, 150 años, no sabemos. Pero lo cierto es que hemos vivido la fiesta, hemos disfrutado la fiesta. Más de 100.000 personas están asistiendo a todos los Juegos. Y eso para nosotros es muy gratificante porque todas las entradas son gratuitas y tienen la oportunidad de asistir. Hacerlo acá, primero, porque debe asistir masivamente y debe tener la oportunidad, la ciudad de Trujillo, de poder asistir cerca de 20.000 personas a ver un espectáculo extraordinario, fuera de serie, como lo están viendo ustedes ahorita las estructuras de la escenografía que se va a realizar.